Contenta de estar aquí con ustedes hoy en este evento tan importante, esta entrega de becas deportivas. Estamos muy contentos, estamos muy felices por este incentivo que nos da un impulso más para seguir trabajando de cara a los próximos objetivos. Gracias al ministro, gracias al gobierno y gracias a todos los que luchan y se identifican con nuestro esfuerzo y nuestro trabajo. Estoy súper contenta por esta iniciativa, espero que sigan apoyando el deporte, esto es una motivación para nosotros para seguirle dando resultados a nuestro país. Hoy es otro nuevo día de logros para nuestros atletas de la selección nacional, para toda la gran familia del deporte venezolano, con la entrega de las nuevas y poderosas becas deportivas Simón Bolívar, creadas por el presidente Nicolás Maduro en el marco del Plan Sueño Olímpico y Paralímpico París 2024, en la atención integral a nuestros atletas para su bienestar personal, familiar, deportivo y que nos colocan en los más altos estándares internacionales. Aprobado.